¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Somos Diego, Paco y Chemi. Bienvenidos a su nuevo canal favorito, Hasta las Pelotas, donde empelotaremos a las mejores celebridades del mundo del deporte. Tendremos retos, dinámicas, preguntas incómodas y todo lo que quieren ver, además de muchas dinámicas para consentirlos a ustedes, no solo amantes del fútbol, sino de todos los deportes. Y para este primer video tenemos un padrino de lujo. Es exfutbolista, ídolo americanista, analista y pues también todo lo que termine en ista. También el placer decir que es amigo de la familia de Hasta las Pelotas. Con ustedes nada más y nada menos que el arquero del milagro. Muy Muñoz. ¿Cómo están? Paco, Diego, ¿cómo están? ¿Qué bien? Muy felices de que nos abra las puertas de tu casa, que seas nuestro padrino de lujo. Sabemos que nos va a traer muchísima suerte y pues de aquí para el real, ¿no? Primero Dios, así es. Si quieren que le des su patadita, ahí está, la patadita de la suerte, ahí está. Uy, le pegué al micro. Con esto, mil visitas vamos a tener todo, van a ver. Y pues ya estás listo, muy muy, para los retos, unas preguntitas y que te empelotemos. Listo, listo. Pues vamos a darle, vamos. Vamos. Pues bueno, banda, ya estamos aquí, nada más y nada menos que en la sala del mismísimo Muy Muñoz, para hacerle todas las preguntas que siempre quisieron saber y mucho más. ¿Estás listo, Muy? Listísimo. Pues bueno, vamos a darle a la primera. Yo te quiero preguntar, ¿cómo cambia tu vida después de ese famosísimo gol del milagro en la final de 2013 contra Cruz Azul? Que los tres tuvimos la dicha y la gloria de haber estado ahí. Estar un poquito extasiados en ese momento. Estar un poquito extasiados como americanistas. Bueno, pero tú, ¿qué sentiste, Muy? ¿Cómo cambia tu vida después de este momento? Porque pues si eras el portero de la América, el titular, obviamente eso da fama, pero el boom que da después de ese gol, pues ¿cómo se refleja en tu vida? Sí, definitivamente hay un antes y un después de ese gol. No solamente en mi etapa con América, sino también en mi carrera. Si bien yo creo que había tenido una carrera sólida, después de estar tantos años en Morelia y haber pasado por Atlante, llegar a la América para mí fue un sueño. Y creo que en esos primeros, en ese primer año que estuve en América, logré de alguna manera ganarme el cariño de la gente. Con buenas actuaciones, con el respeto que sentía por la institución, por el amor que le tengo a la camiseta, siendo que soy americanista desde muy pequeño. Pero sin duda alguna, a pesar de que ya tenía ese cariño, que ya la gente me reconocía como el portero de la América, ese gol realmente vino como que a ponerle la cereza en el pastel. Y definitivamente después de ese gol, y yo creo que por todos los tiempos, me seguirán recordando por eso. Increíblemente un portero recordado por anotar un gol. Pero sí, definitivamente hay un antes y un después. El cariño fue también mucho mayor después de ese gol. Es vista como la mejor final en la historia del fútbol mexicano. Yo creo que sí se puede catalogar de esa manera por todo lo que aconteció en el partido. El hecho de que nosotros empezamos, o teníamos que remontar. Un jugador menos. Un jugador menos, el gol en contra. Y el equipo, la rivalidad que había. La rivalidad con Cruz Azul. Realmente un equipo de Cruz Azul que había hecho un gran torneo, que tenía un gran plantel. Por todos esos ingredientes que se le fueron agregando a esta final. Y la forma como termina. Porque no solamente termina en ese gol. Sino se vienen los tiempos extras, la lluvia, los penaltis, la lluvia que le da más drama. O sea, cuando tú metes el gol, estás ahí, te avientas gol. Una euforia del estadio, los tuyos, porque no sabían si correr, si irte a la portería. Yo creo que tú dices, ya déjenme, déjenme regresar a la portería. De hecho, si ven las tomas, yo lo único, en cuanto me levanto, yo lo que quiero es regresarme a la portería. Porque en mi mente, en mi cabeza, aparecía una imagen de un portero al cual, después de haber anotado un gol, se va festejando. Sacan y meten gol. Entonces, esa imagen estaba en mi mente. Y yo lo que quería era regresarme inmediatamente a mi portería. Que Paul Aguilar te abraza, ¿no? Sí, me abraza. Hubo varios arrimones, hubo varios arrimones. Ahí se vieron, se mancharon, se mancharon alguno que otro, pero en ese momento, la verdad es que ni pasa por tu cabeza. Y pita el árbitro, tú en ese momento dices, ya somos, o sea, por todo el, 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 el aní... Como siempre vas conmigo y siempre, eh, Sammy Pérez. Tema anímico, que te vas para arriba, que todo es felicidad, todo es éxtasis. Tú decías, ya somos campeones, o sea, si se iba a penales o tiempo extra. Yo creo que todos, todos en el estadio, todos los americanistas en ese momento, después de que cae ese gol que pita el árbitro al final del encuentro, yo creo que todos en ese momento ya percibíamos esa vibra de que íbamos a ser campeones. O sea, yo lo sentía en ese momento, desde que iban a empezar los tiempos extras, yo les dije, cabrones, este, vamos a seguir igualito como estamos, y por ahí lo ganamos en tiempos extras, eh, o sea, por ahí ni siquiera es necesario irnos a penaltis. Que casi con el gol de Chuchu. Que casi, no, que exactamente, que hubo ahí una muy buena atajada de Chuy. Este, pero después, una vez que llegamos a los penaltis, realmente yo estaba, estaba muy tranquilo, estaba 100% seguro que lo íbamos a ganar. Ah, mamoncita, mija. Yo me acuerdo que cuando me acerco, cuando nos acercamos para ver quiénes eran los que iban a tirar y todo esto, yo lo que les dije a todo el grupo que estamos ahí, ¿saben qué? Porque, ustedes, preocupense únicamente por meter su gol. Yo atajo, mínimo uno voy a atajar. Lo fácil. Mínimo uno voy a atajar. Ustedes metan, ¿no? Lo fácil. De cinco, de cinco penaltis, mínimo uno tengo que atajar. Atajas el primero. Eso fue lo bueno. Lo bueno es que atajando el primero siempre le da muchísima confianza a los compañeros. Entonces, atajo el primer penalti, y bueno, ya eso, ya fue como la confirmación de que, de que ese campeonato ya lo teníamos ganado. Y aparte, veías tú la cara también de los jugadores de Cruz Azul y estaban en otro lado. Realmente no estaban en ese partido. Ese día, ¿qué tal? ¿La fiesta? Estuvo... Nos va a decir que estuvo tranquilo, ¿no? Creo que casi se durmió. La verdad, nos quedó tranquilo. Yo no dormí esa noche. Me encanta el exceso. Creo que era muy esperado, muy normal que el festejo se prolongara durante toda la noche y parte de la mañana fue muy bueno el festejo. De hecho, varios llegamos en vivo porque nos hicieron una comida en las oficinas de... Con Azcárraga, ¿no? De la oficina de Azcárraga, sí. Nos hicieron una comida por allá en sus oficinas. Entonces, varios de nosotros, si no es que el 90% llegamos en vivo. Su vida es un after party. Casi no se da, casi no se da, pero en este caso era... Bueno, aquí ameritaba la ocasión el haber festejado de más. Y hablamos de la gloria, ya hablamos de los momentos gratos, de los mejores momentos de tu carrera. Pero obviamente también has tenido momentos difíciles. Te quiero preguntar, ¿cuál puede ser el momento más difícil en la carrera de Mois Muñoz? ¿Será quizás cuando no eres convocado al Mundial de Brasil 2014? ¿Cuándo se puede decir que gracias al gol que metes ese campeonato, el piojo, llega a la selección? Hay momentos difíciles en el tema deportivo y en el tema personal. En el tema deportivo, sin duda alguna, eso fue uno de los momentos difíciles. El no haber asistido a ese Mundial de Brasil. Sobre todo porque realmente yo me consideraba, o yo me veía ahí. Después de todo lo que había sucedido, después, como dices, la final. Que de alguna manera llevó a Miguel a la selección. Después de el haber conseguido el boleto también al Mundial, que estaba por ahí en peligro. Les tuvo que jugar un repechaje. Que la América nos llevó al Mundial. Partidos en los cuales yo los jugué. Digo, no me veía yo como portero titular de la selección. Todo ese proceso lo había llevado Chuy Corona. Realmente todo ese proceso para ese Mundial lo había llevado Chuy Corona. Y yo me imaginaba que Chuy era quien iba a terminar jugándolo. Entonces yo me veía en el Mundial, pero no como titular, sino simplemente como parte del grupo que iba a estar ahí. Y al final no voy. Y sí, sí hubo un golpe muy fuerte en mi carrera. Sin embargo, ya había yo vivido en el 2006 un momento idéntico. Tal vez no tan tangible para mí. Pero sí, había tenido un proceso de cuatro años con esa selección. Con la golpe, ¿no? Con la golpe. Tú fuiste a la Confederaciones, ¿no? También. Yo estuve en Copa América, Copa Confederaciones, dos Copa Oro. O sea, en ese proceso yo fui el jugador que más concentraciones tuvo con la selección mexicana rumbo al Mundial del 2006. ¿De Alemania? De Alemania. De alguna manera también yo me veía en ese Mundial. Estaba mucho más chavo. Todavía no tenía la madurez suficiente como para poder asimilar ese momento. Y cuando me llega la noticia, cuando sale la lista definitiva para ese Mundial, sí recuerdo que me puse a llorar, me puse muy mal. No quise recibir llamadas de absolutamente nadie. Sí fue un día en el que me la pasé realmente frustrado, llorando, enojado, triste, un poquito de todas las emociones. Y entonces cuando llega el del 2014, pues ya no fue algo que desconociera, ¿no? Y ya estabas más maduro. Ya estaba mucho más maduro. Sí me dio mucho coraje, me dio mucho coraje, impotencia, porque de alguna manera creía que, por lo menos por agradecimiento, debía estar yo en selección. Sabemos que el portero suplente y el tercer portero rara vez logran tener actividad en un Mundial. Pero estar en el grupo. Pero estar en el grupo, sobre todo porque era un grupo que conocía muy bien. Era un grupo de compañeros, muchos de ellos que habían jugado a la final conmigo en América y muchos de otros equipos que también había conocido anteriormente. Entonces ese grupo, creo que yo encajaba muy bien en ese grupo. Pero bueno, lamentablemente no me toca ir. ¿Y te dio alguna explicación el tío Jorrera? ¿Se disculpó? ¿Te dijo oye? No, nunca. ¿La próxima convocatoria? ¿La esperaste en un momento o sabes que también son demás? Esperaba por lo menos que sí hubiera una... ¿Explicación? Digo, por lo menos una llamada. Oye, ¿sabes qué? Al último decidí no llevarte por esto, por esto y por esto. Ni siquiera llamó. Pero ni siquiera una llamada, ni siquiera un mensaje. Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que... Seguimos esperando, ¿eh? O sea, sabemos que si fuiste campeón fue por este señor. Se nos aventó ahí. Que es demasiado tarde. Ya, es tarde. 15 años tarde. Después, de hecho, cuando regresan de Brasil, la primera convocatoria que hubo después con selección, después del Mundial de Brasil, me llamó Miguel. Y yo pensé que ahí iba a haber algún acercamiento, iba a haber alguna... No, solo le invitó. Pero pues tampoco hubo nada. Ya después, la verdad es que lo dejé, lo olvidé. Realmente tampoco vale la pena seguir hablando del tema. Su razón estuvo, este... Y bueno, el hecho de que no me las haya compartido, pues fue una decisión completamente personal, ¿no? ¿Qué hacemos hoy actualmente después de concentraciones, partidos, todo lo que hiciste en tu carrera? ¿Qué haces ahora? Pues mira, he estado todo este tiempo con mi familia. Disfrutando mi familia, descansando. Apenas hace muy poco tiempo que empecé nuevamente a hacer ejercicio. Ahora estoy haciendo ejercicios completamente diferentes, no tienen nada que ver con el fútbol. De repente, voy a jugar golf, que me encanta. Me gustan mucho, son de mis grandes aficiones. Este, también me inscribí en un equipo de softball. Entonces estoy también jugando softball. Saludos para los Chotokillers. Saludos, así que hayan nuevos fans aquí. ¿Qué es los Chotokillers? Chotokillers, así le pusieron al equipo. Esto no fue decisión mía. Compartiste vestidor con muchísimos jugadores. Pero queremos saber, y la gente quiere saber, tres o cinco jugadores que digas, estos son... ¿Son mis brothers? Brothers, así de... ¿En qué te vas a echar una chela? Una chela, o el irse al karaoke, o lo que sea. Pero tres o cinco, los que tú no nos quieras decir, mon. Yo creo que de los que me dejó el fútbol, que considero realmente mis amigos, es Miguel Ayun, que es mi compadre, que lo quiero mucho a él. Juan Carlos Valenzuela, el topo de Valenzuela. Otro que puedo considerar también mi amigo, aunque es mucho más chavo que yo, pero que de repente también nos hablamos y convivimos. Es Adriana Aldrete, que ahora juega en Cruz Azul. Está Jesús Molina, que también de repente nos hablamos, nos comunicamos y por ahí nos saludamos. Todos son de esta generación de 2013, de la final. Sí, de alguna manera. Todos, todos de ahí. ¿Topo llegó después o fue campeón? Con América. Topo, si no mal recuerdo, creo que también fue campeón ahí, 2013. Así es. Aquí Valdo también lo he frecuentado últimamente, de hecho nos ha tocado dejar a Colombia. Nosotros nos ganamos de la igualdad. Estuvieron en Jaguares, ¿no? También los dos. Sí, estuvimos en Jaguares, él llegó después y un torneo antes. Entonces, realmente son pocos los que puedes considerar tus verdaderos amigos o los que les puedes poner una etiqueta de amigos, son pocos. Ya que nos contaste esto de tus amigos en el fútbol y todo, ¿crees que podemos ver alguna de las playeras que te han cambiado, que has intercambiado, históricas que tengas? Por supuesto que sí. Pues vamos, pelotudos. Adelante. Vamos. Y bueno, aquí estamos con Moisés, explícanos en dónde nos ubicamos. Es el lugar donde tengo las playeras, que para mí significan, yo creo que lo que es más o las más emblemáticas en toda mi carrera, ¿no? Tanto con selección como con América. Pero bueno, vamos a comenzar con las primeras que intercambié estando en Morelia y sobre todo de arqueros que para mí también fueron en algún momento ídolos y compañeros de selección también. La de Óscar Pérez cuando estaba en Cruz Azul, obviamente. La de Osvaldo Sánchez en Chivas, que fue también de las primeras que intercambié. Y obviamente la de Adolfo Ríos, que también es ídolo americanista de los históricos, exactamente, de las que cambié. Digo, todas estas tienen algo que ver. Obviamente Guiñac, uno de los mejores delanteros que ha venido a México. Esta que también significa mucho para mí, que fueron los primeros de 250 partidos que jugué con Monarcas. Velázquez es otro gran delantero de Toluca. Esta me la regaló el Topo Valenzuela, que también está autografiada en su etapa por Atlas. No la primera, sino la segunda etapa con Atlas. Esta es una réplica, o más bien, es otra de las playeras igual con las que les mostré ahí arriba, pero también la puse acá abajo. Esta, porque me gustó muchísimo, que tiene las fotos de los aficionados. De hecho es una playera de jugador, pero que pedí que me regalara una de esas. Esta es la del portero de Nueva Zelanda, cuando jugamos el repechaje para ir al Mundial de Brasil. Y obviamente la de mi compadre Lajun, que me entré a esta playera del Watford, cuando se fue a jugar a Inglaterra. Estas playeras que también son importantísimas para mí. La de los 500 partidos en mi carrera, que cumplí jugando con América. La de Cuauhtémoc Blanco en su despedida, así es, y autografiada y dedicada también hacia mí. La de los 100 años, o sea, que significa estoy dentro de los 100 jugadores históricos de los 100 años de América. Y obviamente esta que me regalaron en el partido de despedida que me hicieron en Los Ángeles contra las Chivas. Ahí viene un poquito la explicación de toda mi carrera. Y por último, esta que también es muy importante para mí, de un cuate mío, de Cristiano Ronaldo. Ah, mamoncita, mija. Una playera que conseguí en el Mundial de Clubes, que me tocó ser el afortunado en intercambiar esta playera con Cristiano Ronaldo, obviamente también autografiada por él, que también es de mis favoritas y de las más importantes que tengo. Así es, por eso digo que le voy a Cristiano Ronaldo y no a Messi. Que también tengo la de Messi, pero realmente esa no considero que sea mía, porque esa se la pedí para mi hijo. Entonces, esa está dedicada para mi hijo y de hecho ni siquiera está aquí, la tiene él en su cuarto, porque él sí es fan de México. Bueno, y después de las playeras, llegó el momento del reto hasta las pelotas, mi amor. Te lo explico. Van a ser algunas preguntitas, algunas palabras y lo primero que se te venga a la mente, tú mencionas, tienes un minuto. A ver cuántas respondes y esto va a ser un reto para todos los invitados. Entonces, ¿estás listo? Listo. A ver qué tan alta les pones la vara a los próximos invitados. ¿Qué pasa? Ya, 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 ya talborea. Ya, 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 ya talborea. No cabe duda que es un estúpido. ¿Qué puede ser? Empiezas, empiezas. ¿Empezamos, estamos listos? Venga, corre. Ok. América o Selección Nacional. Los dos. ¿Tacos o tortas? Tacos. ¿Piojo o Mohamed? Mohamed. ¿Canción favorita? El color de tus ojos de Banda MS. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Ídolo de la infancia? Jorge Campos. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. ¿Tequila o whisky? Whisky. ¿Campos o Ochoa? Yo creo que Campos. ¿Tu película favorita? Tengo un montón. Una a una. En busca de la felicidad. ¿Chivas, Pumas o Cruz Azul? Ninguno. ¿Comida favorita? Mexicana. ¿Rubias o Morenas? Morenas. ¿Shrek o Toy Story? Toy Story. ¿Perreo o de cartoncito de chela? Cartoncito de chela. ¿Las quesadillas llevan o no llevan queso? Por supuesto que sí. ¿Barzo o Madrid? Madrid. ¿Mayor rival? En toda mi carrera, chivas. Tiempo. ¿Es todo? 18, creo que un 18. Ok. Bueno, pelotudos, como ya se les anticipó, hay una sorpresa. ¿Y quieren saber cuál es esa sorpresa? Esta. Chequen la playera de ese gol del milagro. Aquí está la playera. Y a ver, vengan por favor ustedes para acá para que me digan o que les digan cómo se van a ganar esta playera. Les vamos a dar la dinámica para ganarse la pelotudo. Son seis sencillos pasos. El primero, pues es suscribirse al canal, obviamente. Darle like a este video. Comentar el video. Etiqueten a tres amigos que les pueda gustar esta playera. Seguir, obviamente, Amoy. Seguirnos en el Insta de arroba hasta las pelotas oficial. Y en el de los tres personales que ahorita vamos a poner por aquí abajo. Aparecerá por aquí abajo. Y darle like a la última foto en Instagram de hasta las pelotas. Etiquetando igual a tres amigos. Los que más pasos cumplan de estos seis tendrán más oportunidades de ganar. Así que, pues, ya se la saben. Perfecto. Así que quien quiera tener la playera del milagro, aquí miren, para que no banquen trampa ni nada, la va a firmar en este momento Amoy. Exactamente. Vamos a hacer la firma. Aquí, obviamente, como no sabemos quién la va a ganar, no va a llevar un hombre. Vamos a dejar espacio para que después, si quieren, se las podamos dedicar. Y únicamente voy a poner la firma aquí en el centro, ¿va? Y aprovechando, vamos a meter un comercial aquí. No se olviden de seguir MuyMuTV. Próximamente estaremos arrancando. Segunda temporada. Segunda temporada de MuyMuTV, así es. Ahí está ya la firma. Y bueno, ya saben, chavos, a participar para ganársela. Yo creo que ustedes me ponen las pilas, ¿no? Ahí está, mi chavito. Y también, Muy, esperemos ver si me sirve este balón. Claro que sí. De la primera temporada hasta las pelotas lo vamos a rifar con las pilas que vamos a recopilar. Muy bien. Recopiamos la idea de alguien. No sé si te suena familiar. Sí, me suena familiar esta dinámica que, por cierto, sí. Pero no es que nosotros sí lo vamos a regalar, porque aquí MuyMuTV. Sí, no me estés ventaneando. No, ya, ya, ya les dije, ya les dije por medio de mis redes sociales que ese balón, ahí lo tengo. De hecho, lo vieron ahorita que estuvimos por ahí. No se ha regalado a nadie. Ahí está. Y lo vamos a entregar en el arranque de la segunda temporada de MuyMuTV. Ahí está ya firmado. Para que participen y se lleven la playa del milagro y más adelante el balón firmado por todos. Y pues bueno, por último, agradecer al padrino de lujo. Hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias y mucho éxito en este nuevo proyecto de ustedes. Sé que les va a ir muy bien. Y bueno, pelotudos, vamos a seguir subiendo videos para ustedes. Hoy tuvimos padrino de lujo, pero esperen invitados de este y mejor nivel. Vamos a estar con... Mejor nivel. Eso, dolió un poquito. Dolió un poco, dolió un poco. Eso. No lo vayan a editar, ¿eh? No, no quise decir que de mejor nivel porque está ya muy cabrón, pero ya dejamos la vara muy alta. Eso me refiero a que del mismo nivel. Miren, ese niño es mongolito. Vamos a traer invitados así. Ya la arregló, la corrigió, la corrigió, pero bueno. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y participen para ganarse el jersey y el milagro.